Baños mixos con vapor, enormes y raros insectos espaciales, ¿un joven Neil Patrick Harris? Las escenas de Invasión dignas de mención solo son el preludio. Sigue mirando para ver más. Invasión es la tercera película de la llamada trilogía Triple Dutch de Paul Verhoeven, tras las exitosas sátiras de ciencia ficción RoboCop y El Vengador del Futuro. Esas películas mezclan imágenes provocativas y brutalidad exagerada para llevar a cabo sus temas, e Invasión no es diferente. La propaganda fascista que se ve en sus pantallas no está pensada para servir tanto de anuncios como de información que tiene Internet, o al menos, con lo que prometía Internet en sus inicios en 1997. Es lógico, porque el naciente Internet prometía dar a los internautas acceso a un tema u otro con un simple clic, si se mira con atención. También se pueden ver los rastros de un futuro siempre en línea. El poder centrarse en las noticias más importantes podría considerarse como una predicción de los sitios web de redes sociales como Twitter. Claro que el tema de Internet en el montaje inicial de la película palidece en comparación con sus matices fascistas. La secuencia se inspira directamente en el triunfo de la voluntad, la famosa película de propaganda nazi de Lenny Riefenstahl, con imágenes de águilas. Como Verhoeven, que creció bajo la ocupación nazi, dijo a Entertainment Weekly, en 1997, cuando los soldados miran a la cámara y dicen, «Estoy haciendo mi parte. Eso es de Riefenstahl. Lo copiamos». Ciertas escenas de invasión son dignas de atención por lo que se sabe, otras por lo que nunca sabrás. Un ejemplo, la profesora de biología del instituto al que asisten los protagonistas de invasión, Johnny Rico, Carmen Ibáñez y Carl Jenkins, tiene algo que merece ser analizado. Solo aparece en una escena, pero esa escena es imposible de ignorar. Rue McClanahan, de Los Años Dorados, interpreta a la profesora que pasea por su clase mientras Rico y Carmen diseccionan un escarabajo de arena arkeliano. Exalta las virtudes de los alienígenas y proclama la estupidez a cualquier noción de superioridad humana. Aunque la escena sirve como curso intensivo de biología alienígena, es imposible apartar la mirada de la profesora, cuyas cicatrices quemadas alrededor de los ojos sugieren que quedó ciega. Entre su estética y su ideología, sería fascinante saber más sobre su historia. Por lo menos, quisieras mantener la película en pausa en McClanahan, el tiempo suficiente para escribir tu propia historia de fanfiction sobre su personaje. Rico y sus colegas aspirantes a la infantería móvil son instruidos por el sargento Sim, encarnado por Clancy Brown. Su actuación es familiar para cualquiera que haya visto una película de guerra, pero Brown y Jake Busey ofrecen una de las imágenes más memorables, que muestra lo brutal que puede ser el campo de prácticas en una distopía militarista. El soldado de infantería móvil Ace Levy, de Busey, practica el tiro de cuchillos, pero no lo consigue. Frustrado, exige saber qué necesidad hay de aprender esa habilidad, pues los combates en este futuro se hacen con armamento nuclear, que solo requiere pulsar un botón. Zim, en respuesta, ordena a Ace que ponga la mano contra una pared. Ace no quiere hacerlo, pero obedece. En la mayoría de las películas, el desenlace de esta escena sería que Zim lanzara un cuchillo y fallara a Drede en la mano de Ace, o que golpeara algo más con el cuchillo, pero no en invasión. Zim lanza el cuchillo directamente a la palma de la mano de Ace, clavándolo en la pared, y luego se acerca tranquilamente y da una explicación sencilla e icónica. Es un momento célebre que ayuda a establecer el tono de toda la película. Al estrenarse a finales de los 90, la escena de la ducha mixta de invasión dio mucho de qué hablar. Años después, la escena sigue siendo tan abrasiva como un estropajo seco. Los reclutas de la infantería móvil, masculinos y femeninos, se duchan juntos. Aunque, como señaló Verhoeven, algo similar ocurre en el vestuario de la policía en RoboCop. Tal vez la opinión de Verhoeven sobre el futuro es que va a dar lugar a un montón de demandas. El hecho de que la escena de RoboCop pasara al parecer desapercibida impulsó a Verhoeven a ir más lejos en las duchas de invasión, donde aparece una sala entera llena de jóvenes sin ropa. Pero ese no es el motivo para detenerse en esta escena. Lo que hay que examinar son las caras de los personajes, ninguno de los cuales muestra interés sexual por los que les rodean. Resulta que la escena de la ducha significa mucho más de lo que el público creía al principio, mientras los reclutas hablan de sus vidas y ambiciones. En la ducha apenas parece importarles el hecho de que lo hagan desnudos. Como dijo Verhoeven a Empire en el 2014, estas supuestas personas avanzadas no tienen libido, está suprimida porque son fascistas. A diferencia de la escena de la ducha, la del tatuaje no tiene un significado más profundo, pero es una imagen icónica que destaca en el tráiler original y presenta un diseño de tatuaje que se ha utilizado desde entonces en un montón de productos de invasión. De hecho, es ese mismo diseño de tatuaje el que hace que este momento merezca atención. Piénsalo, ¿por qué cuatro soldados de la infantería móvil, recién incorporados a una fuerza de combate que se dedica a la guerra terrestre, tienen tatuajes que dicen, ¿Muerte desde arriba? Resulta muy confuso considerando que justo antes de que se hagan estos tatuajes, Rico se pelea con Sander Barclough, un oficial de la flota que sí golpea al enemigo desde arriba. De hecho, el diseño del tatuaje es un vestigio del libro de Robert Heinlein, hasta el punto de que no encaja en la película de Verhoeven. Verhoeven despreciaba el material original, hasta el punto de que su adaptación fue diseñada para satirizarlo. Cambió un montón de cosas, incluyendo que en el libro, la infantería móvil se lanza sobre los planetas enemigos desde la órbita. De ahí el eslogan. Los tatuajes no tienen sentido en la película, pero son muy bonitos. Uno de los muchos cambios realizados por Verhoeven en su adaptación de Invasión fue combinar el personaje del profesor John Dubois con el del Teniente Rajak, líder del pelotón de infantería móvil conocido como Rajak's Roughnecks. Esto tiene sentido. En el libro, Dubois envía a Rico una carta en la que revela que es un ex soldado de la infantería móvil, así que lo más económico es fusionarlos. Esto también permite a la película ofrecer un momento fantástico en el que el público se da cuenta de que el profesor se convierte en un soldado. Cuando Rajak sigue en el aula, es claro que perdió su mano y la mayor parte de su antebrazo izquierdo. No intenta ocultarlo, así que cuando Rico, Ace y Dizzy se unen a los Roughnecks y se preparan para conocer a su Teniente, el primer plano de un brazo izquierdo cibernético te dice al instante todo lo que necesitas saber. Es obvio que el Teniente es Rajak. Incluso antes de que veas la cara de Michael Aronside, y su transición de respetado educador a comandante de batalla, transmite la idea de que Rico y los Roughnecks son los buenos. Merece la pena detenerse en cualquier cosa que transmita tanta información en un solo plano. Puede que Invasión sea una sátira, pero eso no significa que no sea también una superproducción de ciencia ficción de gran presupuesto. En ocasiones, en la película uno quiere hacer una pausa para ver mejor algunos de los diseños de las criaturas. El arácnido más llamativo es, sin duda, el bicho cisterna, que aparece por primera vez en una misión de Roughneck en Tango Orilla. De tamaño descomunal, luce un grueso caparazón, unos siniestros ojos verdes y un lanzallamas incorporado para incinerar a los molestos soldados humanos. Si se detiene la película cuando emerge bajo el sol del desierto, se puede apreciar la atención al detalle que se puso en su creación. Es alienígena, pero también reconocible como insecto. A la mayoría quizá no le guste la idea, pero de eso se trata. En el tercer acto de Invasión se ve otro tipo de arácnido, el insecto cerebro, que se asemeja a un gigantesco cerebro con ojos y pinzas. Su captura es el gran clímax de la película, ya que representa la primera victoria definitiva de los humanos sobre los insectos, junto con una potencial riqueza de nueva información sobre cómo combatirlos de forma más eficaz. Este momento no solo merece una pausa por otro increíble diseño alienígena, sino también porque marca la reaparición de Carl, que estuvo bastante ausente en la parte central de la película. Está claro que refinó sus poderes psíquicos latentes en los años transcurridos desde que él, Rico y Carmen estuvieron juntos por última vez. Esto, por supuesto, hace que todo el mundo aplauda frenéticamente y señala un claro triunfo del bien sobre el mal, porque en este caso, los buenos son fascistas. Y no hay nada que le guste más a un fascista que hacer que otro tenga miedo. Antes de que los humanos capturen triunfalmente al insecto del cerebro, este consigue acabar con uno de los principales personajes de la película, Sander Barcolau. Aparece por primera vez como el rival deportivo de Rico en el instituto, y enseguida conquista a Carmen. Aunque Rico acaba ganándole el gran partido, Sander se lleva a la chica, convirtiéndose en el instructor de pilotos de Carmen durante su entrenamiento en la flota y, en última instancia, en algo más. Sander es algo molesto. El público está entrenado para apoyar al protagonista cuando se mete en un triángulo amoroso, pero Sander resulta ser un tipo decente, y Rico se acuesta con Dizzy, así que todo se resuelve con facilidad. Aún así, si uno de estos personajes tuviera que recibir una succión de materia gris de su cabeza por el pico de alimentación del bicho del cerebro, Sander sería quizás la primera opción del público. Es difícil olvidar este momento después de ver cómo trozos del cerebro de Sander se mueven a través de un tubo semi-transparente hasta llegar al insecto cerebro, que lo devora con avidez. La imagen de Sander con los ojos blancos y la cabeza hueca se queda grabada en la mente. Invasión se interesa por las implicaciones de que los jóvenes se conviertan en soldados. Los viajes de Rico, Carmen y Carl ocurren en su mayor parte por separado, pero se ven como niños en el instituto antes de verlos como soldados u oficiales militares. Se pueden ver los cambios que sufren. Al final de la película, Carl es un líder de la inteligencia militar, Carmen es una capitana de la flota y Rico está al mando de los Roughnecks, un pelotón que de repente incluye varios reclutas nuevos. Antes de su primera misión como teniente en el Planeta P, Rico examina a sus nuevos soldados, quienes parecen mucho más jóvenes que los protagonistas cuando empezaron a entrenar. En los videos publicitarios de la película, se ven a niños disfrazados de soldados o aplastando insectos en la calle para ayudar al esfuerzo bélico. Este momento lleva esa noción a su extremo lógico, pues los mermados Roughnecks reciben niños para rellenar sus filas. En la secuencia final de la película, se puede ver a Rico repitiendo las palabras de Rajak para animar a sus soldados. El mensaje es claro, los chicos van a seguir entrando en la trituradora de carne. Puntuado por las palabras finales que parpadean en la pantalla, seguirán luchando y ganarán. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre tus películas de culto favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.